En Resident Evil Remake, contamos con los eventos ocurridos en la tétrica mansión Spencer, en el que nuestro heroico cuerpo especial de los stars son enviados para investigar los horrores que se oculta en los oscuros bosques de las zonas. Debido a los monstruos sueltos, nuestro objetivo será cavarlos uno por uno y rescatando con ello a nuestros amigos, no sin antes descubrir lo que está pasando. En este video les he traído la continuación de curiosidades más destacadas. Espero y lo disfruten. Al inicio, Jill se pregunta, Barry, ¿dónde está Barry? Siendo una línea de diálogo que recuerda a Selling Hill 1, en la cual Harry menciona, Radio, ¿qué está pasando con esa radio? La mansión Spencer cobra más importancia en la trama de esta nueva versión, puesto que ahora posee una ruta que conecta hacia los laboratorios Arklay, a diferencia del Resident Evil original que se excedía desde los túneles. En la beta del juego, se veía que Jill Valentine tendría habilidades de combate, pero al final no se implementó esta mecánica. A Chris Redfield se le ve portando un arma de rayo láser en la misma beta, pero esto se terminó descartando. En el modo supervivencia, la dificultad se establece en difícil, el autoapuntado de los enemigos queda deshabilitado y los baúles de objetos no se encuentran conectados entre sí, lo que quiere decir que si el jugador guarda un objeto en un cofre, este solo podrá ser recuperado desde el cofre en el que se guardó. Este modo hace una referencia a la versión prototipo de Resident Evil de 1996, donde los baúles no estaban conectados y el apuntado era manual, lo cual tuvo que ser cambiado debido a las quejas de los testers, aunque el apuntado manual sí se mantuvo en la versión occidental del juego. El diseño previo del fondo fue dirigido por el director de arte, Naoki Katakai. Katakai tuvo que cumplir con una regla impuesta por Mikami, centrándose en provocar miedo en lugar de belleza, y fue acusado de terquedad debido a la lenta comprensión de la intención de Mikami. El arte de Katakai tenía como objetivo ser lo más realista posible en Gamecube, pero con la posibilidad de emplear diseños más absurdos si el realismo lo volviese aburrido. Para lograr el realismo, Katakai se aseguró de que los desarrolladores incorporaran efectos de partículas para dar la impresión de polvo en el aire, así como una distinción entre las cualidades de la luz, como una iluminación que brilla en una habitación sin luz. Esto también provocó objeciones por parte de Mikami, quien exigiría rediseños si la cantidad de luz o oscuridad no se ajustaba a su visión para la sensación de la habitación. Debido al estricto método de los estilos de dirección de Katakai y Mikami, el equipo de diseño de arte estaba seriamente preocupado de que el desarrollo pasara a la fecha límite. Originalmente el uniforme de Jill tenía la intención de hacer todo en negro para adaptarse mejor a la naturaleza de operaciones especiales de Starz. Más tarde se decidió recrear el uniforme al azul como en el juego original, aunque algunas figuras de acción autorizadas producidas por Nekka usarían el diseño negro para Jill. La explicación de Yoshimura para el cambio y de regreso al azul es que el negro le hacía ver demasiado sexy. Cuando se trataba de diseños de zombies, el realismo era un aspecto importante de su creación. Como la mayoría eran seres humanos que mutaron en muertos vivientes a causa de un accidente, tenía que haber una variedad en la apariencia, así como asignaciones de sus vidas pasadas y efectos sangrientos para mostrar sus experiencias en el brote. Todo, desde el tono de piel enfermizo de cada modelo hasta el diseño de su ropa, fueron cuidadosamente diseñados. La ropa manchada de sangre y el gore se crearon en base a la investigación fotográfica que se realizó en otros desarrolladores, incluido Mikami, quien usaba ropa similar a la de los zombies y luego se frotaba con pinturas para simular manchas de sangre. La sangre para esta investigación se adquirió comprando carnes en un mercado. En el juego en sí, se representaron ideas sobre los órganos expuestos que pueden caer del cuerpo de un zombie, aunque esta idea más adelante sería rechazada. Añadiendo un elemento completamente nuevo, Mikami le pidió al director de diseño, Masaki Yamanaka, que incorporara un nuevo enemigo jefe. Los dos volvieron a mirar el contenido rechazado para el juego original y decidieron que el nuevo enemigo estaría relacionado con George Trevor, el arquitecto de la mansión. En lugar de tener a Trevor en el juego, la idea básica era una mujer encadenada, con una máscara hecha de rostros humanos. Esto se convertiría en Lisa Trevor, creándose con ello una nueva trama secundaria para el juego vinculándola con la historia. El Cerberus fue un intento temprano de crear un arma bioorgánica controlable por Umbrilla USA, en un proyecto dirigido por el laboratorio Arklay. Esta criatura, pronunciada como la palabra griega Kerberus, lleva el nombre del guardián mitológico de Hades, siendo un perro gigantesco con tres cabezas y un collar de serpientes venenosas. A diferencia de los demás perros que se infectaron accidentalmente, los Cerberus solo aparecen en las montañas Arklay. El objeto que Kenneth tiene es diferente en el remake. En el original, el jugador puede encontrar dos municiones de pistola, mientras que en el remake está sosteniendo una cinta de video, que el jugador puede ver más tarde mostrando su fallecimiento. La camiseta de Richard debajo de su chaleco, no tiene el emblema Stars en la manga izquierda, y en cambio tiene el emblema RPD en la manga derecha, pero en la apertura de Rusty en Evil Zero, este tiene el emblema Stars en su camiseta. La quimera se planea originalmente en el remake, para agarrar a los jugadores desde arriba y quitarles la cabeza. En la versión final, mientras todavía realizan el ataque colgante, la decapitación ya no tiene lugar. El diseño de la avispa, se parece más al avispón gigante japonés de la vida real, el cual es geográficamente imposible, ya que son nativos de Japón, y no se encontrarían en el medio oeste estadounidense, a menos que estas fuesen importadas. El prototipo 1 fue el primer incidente registrado de un zombie transformándose en Crimson Head, y como tal fue encerrado para una mayor experimentación. Su tiempo aislado obviamente causó que sufriera más mutación, ya que este monstruo fue mucho más fuerte que sus contrapartes, y se puede sufrir mucho más daño de él, si no tienes el cuidado de combatirlo. El Black Tiger, es el único enemigo de la saga que puede ayudarnos a escapar del escenario, esto es porque el Black Tiger, al disparar con su ácido puede derretir las telarañas que bloquean la puerta, permitiéndonos escapar si hacemos que ella ataque en esa dirección. Su nombre está basado en la ornitoctoninae, también conocida como Darker Tiger, un tipo de tarántulas asiáticas caracterizadas por su ferocidad y agresividad. La planta 42 es una planta gigante infectada con el virus T, como parte de una investigación botánica lanzada por Umbrella, para ver los efectos del virus en las plantas. Su nombre significa planta en el punto 42. En la cultura popular, el punto 42 significa la respuesta del sentido de la vida, el universo y todo lo demás, según el libro Guía del Autoscopista Galáctico, de Douglas Adams. En esta entrega, tanto Gil o Chris empujan un aparato eléctrico al agua, y luego conectan la energía para electrocutar al tiburón, pero por algún motivo, ellos no son electrocutados en el proceso. Recordemos que están empapados sobre una plataforma metálica, la cual a su vez está en contacto directo con el agua electrificada. También el hecho de que este bobo sea liquidado con electricidad, apoya la idea de la construcción de armas que disparan electricidad, con el fin de controlar a dichas creaciones, dándole mucha coherencia a las pistolas eléctricas que encontramos en otros juegos de la aventura. En el modelo Tyran T-002, la mutación se concentra en el brazo izquierdo, y no en el brazo derecho como el modelo T-001, por lo cual se cree que esto se debe a que el sujeto de prueba sea zurdo, y por lo tanto la mutación afectó primero el brazo con el cual tenía más fuerza. La pistola de autodefensa se encuentra en la habitación 001 de la casa de invitados, encima de un mueble junto a una nota de suicidio. Su característica única es que esta arma posee una sola bala, y no hay más munición durante todo el juego. Se cree que esta arma iba a ser usada por el que escribió la carta en su cabeza, pero al final esto optaría por ahorcarse. Hayde Anderson es una cantante y actriz de voz estadounidense, que interpretó a Jill Valentine en esta entrega. También proporciona la voz para la presentadora de Noticias Menor, la cual aparece al inicio de esta entrega. Anderson también proporcionó su voz para otro juego de Capcom, conocido este como Killer 7, expresando al personaje Samantha Smith. Joe White también es otro actor de voz que interpreta a dos personajes en esta entrega, siendo el de Chris Redfield y Richard Aiken. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos datos? Dinos cuáles fueron los que más te interesaron. Si tienes alguno nuevo, compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.